Shakira lo sospechaba. Y contrató un detective para descubrir la infidelidad de Piqué. La cantante colombiana contrató los servicios de un detective que descubrió las acciones del ex, que terminó en una de las separaciones más polémicas de la actualidad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué serías capaz de hacer para descubrir la verdad? La separación de Shakira y Gerard Piqué a causa de una infidelidad fue uno de los temas más sonados de la farándula internacional en los últimos meses en donde hubo de todo. Canciones de despecho, Rolex, Ferrari, Casios, Twingos, alguna que otra burla, un pote de mermelada y ahora un detective. Así es. Según revista española, Shakira contrató a nada más y nada menos que un detective para que le siga el rastro a Piqué, su entonces esposo. ¿Por qué? Por un pote de mermelada. Y es que este producto en su nevera, que aparentemente nadie consumía, fue lo que hizo que la colombiana desconfíe de la lealtad del padre de sus dos hijos. Algo a lo que hizo referencia en su clip te felicitó, en colaboración con Roe Alejandro. Iba a la nevera para encontrar la verdad, declaró la cantante colombiana en una entrevista. Esto hizo que Shakira decidiera investigar de una vez por todas al exfutbolista. Unos meses antes de su separación, Piqué le pidiera espacio. Por lo cual ella estuvo unos días en Estados Unidos, grabando para el programa I Don't Sing With Myself. Shakira aprovecha y contrata a un detective, según un fotógrafo de Barcelona, informa el programa de Mediaset. Según el medio, el material recabado por este detective fueron fotografías de Piqué y Clara Chía, que hizo que la colombiana pidiera una terapia de pareja con el ex Barcelona. Piqué rechazó esto y es cuando se va al piso de soltero, aunque después él pidió regresar al hogar matrimonial, algo que ella aceptó. Sin embargo, aquí la relación encontró un punto sin retorno, anunciando la separación y toda la historia que vino después. Gracias por suscribirte.